Que llora solo en sonido porque no puede volar Y por eso yo te digo Hey, Soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar Hola Soledad, esa noche te esperaba Y aunque no te diga nada Estaba cantando Ginny No imaginaba lo importante que era Don Corleone Por lo que no comprende el significado del viaje de Hagen a California Johnny le dijo que Hagen le ayudaría también en los detalles de tipo legal Terminado el desayuno Johnny dijo a Ginny Que aquella noche Tendría mucho trabajo Pues tenía que efectuar varias llamadas telefónicas Además de hacer planes para el futuro La mitad de todo lo pondré a nombre de las niñas Dijo Johnny Su antigua esposa le dirigió una sonrisa de agradecimiento Y le dio un beso en la mejilla Antes de salir de la habitación En la mesa de su despacho Johnny tenía una bandeja llena de sus cigarros 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 Favoritos Y una caja de cigarros A vanos De la mejor calidad Realizó unas llamadas telefónicas Mientras en su mente Mullían planes E ideas Llamó al autor del libro Una novela de gran éxito En que se basaría la película Era un hombre de su misma edad Que desde la nada se había convertido en una celebridad literaria Había llegado a Hollywood Esperando ser tratado Como un señor Pero como otros muchos autores Se había llevado un tremendo Desengaño Johnny había sido testigo De la humillación sufrida por el escritor Una noche en el Brown Derby Los magnates de Hollywood Lo dispusieron todo para que Una conocida aspirante a estrella de generosas formas Le acompañara a cenar Y evidentemente también a dormir Pero después Mientras cenaban la muchacha Le dejó plantado por un actor cómico De la cara ratonil Que le había guiñado el ojo Después de este episodio La novelista comprendió ¿Cuál era su puesto en Hollywood? El hecho de que su libro Le hubiera hecho universalmente famoso Carecía de importancia Seguía siendo un cero a la izquierda Y la joven actriz acababa de demostrárselo Johnny llamó al escritor Que a la sazón estaba en New York Y le dio las gracias por el papel Que le había escrito en el anterior guión Luego le preguntó ¿Qué estaba escribiendo? Encendió un cigarrillo Mientras el escritor le hablaba De la obra que estaba preparando Me gustaría leerla En cuanto la termine Le dijo Johnny ¿Le importaría mandarme una copia? Tal vez podríamos llegar a un acuerdo Creo que Quedaría más satisfecho De mí que de Waltz Por el comentario que le hizo al escritor Johnny comprendió que Waltz Le había pagado una miseria Entonces le prometió que Intentaría viajar a New York Después de las vacaciones de Navidad Iremos a cenar Con algunos amigos Propuso Johnny Además conozco algunas mujeres Nos advirtieron Nosotros nos divertiremos Al otro lado de Lilo El novelista Rió francamente Y dio su conformidad Acto seguido Johnny Llamó al director Y al cámara De la recién terminada película Para agradecerles Su colaboración Confidencialmente Les comentó que había Que Waltz Había estado contra él Por lo que apreciaba Doblemente su ayuda También le hizo saber Que estaba en su entera disposición En todo momento Luego se dispuso A realizar una llamada Más difícil de todas Marcó el número De Jack Waltz Le dio las gracias Por haberle concedido el papel Y le dijo Que estaría Encantado De volver A trabajar para él La intención De su llamada Era dar una bofetada Al productor Que al cabo de pocos días Se enteraría De todo Y se sentiría Ofendido Por la burla De Johnny Eso era Precisamente Lo que Este quería Acto seguido Se dedicó A terminar El cigarrillo Tenía una botella De whisky Pero había prometido A Hagen Y A sí mismo Que no bebería Que no bebería De hecho Había prometido También No fumar Era una tontería La pérdida De su voz Seguramente No tenía Nada que ver Con el tabaco Ni con la bebida No abusaría Desde luego Pero un poco De licor Y de tabaco Le ayudaría A pensar Y en adelante Con tanto dinero Como tendría En sus manos Debería pensar Mucho Ahora que el silencio Era absoluto Pues tanto Ginny Como las niñas Dormían Johnny Recordó Aquellos Terribles días En que abandonó Su familia Las abandonó Por su segunda mujer Una auténtica Ramera Sin embargo Por extraño Que pueda parecer El recuerdo De su segunda esposa Le hizo sonreír Era una puta Sí Pero encantadora En muchos aspectos Johnny Por otra parte Había decidido Que no Podía Permitirse Odiar a ninguna mujer Ni a su primera esposa Ni a sus hijas Ni a sus amigas Ni a la ramera De su segunda mujer Ni después de todo En aquella Sharon Moore Que lo había rechazado Johnny Fontane Había viajado mucho Como cantante De una orquesta Después había tenido La oportunidad De cantar En la radio Acto seguido Pasó A los escenarios De grabación Y finalmente Fue requerido Por el cine Durante todos Aquellos años Había actuado A su antojo Se había acostado Con las mujeres Que había querido Pero nunca había permitido Que todo aquello Afectara su vida personal Luego se había enamorado De la que sería Su segunda esposa Margot Ashton Por la que llegó A perder la cabeza Su carrera Se había ido Al diablo Había perdido La voz Se había quedado Sin familia Y llegó un día En que se dio cuenta De que lo había Perdido todo Lo peor de él Fue siempre Su generosidad Su educación Al divorciarse Dio a su esposa Todo cuanto tenía Y se aseguró De que sus hijas Se beneficiaran De una parte De lo que había hecho Discos Películas Actuaciones En nightclubs Etcétera En los tiempos En que las cosas Le iban bien Nunca negó nada En su primera esposa Y además Ayudó siempre A los hermanos Y hermanas De Ginny A su padre Y a su madre Y a las amigas Que habían ido A la escuela Con ella Etcétera Había sido Egoísta Incluso Cantó en la boda De las dos hermanas Menores De su esposa Cantó en la boda De las dos hermanas Menores De su esposa Cosa que siempre Le había Desgustado Nunca 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 le había Negado nada A excepción De la entrega Completa De su personalidad Más tarde Más tarde En los malos tiempos Cuando ya no podía Conseguir papeles En las películas Cuando ya no podía Cantar Cuando la segunda esposa Le traicionó Había ido A pasar unos días Con Ginny Y las niñas Todo sucedió A raíz De la grabación De un disco Al oír Su propia voz Acusó a los técnicos De que le estaban Haciendo sabotaje Finalmente Johnny Se convenció De que Había perdido La voz Rompió La maqueta Del disco Y se negó A volver A cantar Estaba tan avergonzado Que no se sentía Con fuerzas Para cantar En presencia De persona Alguna Su interpretación Con Nino En la boca De Connie Corleone Había sido Una excepción Nunca olvidó La expresión De Ginny Cuando terminó De contarle Sus desgracias Fue algo Que duró Durante Solamente Un segundo Pero jamás Podría borrarlo En su mente Fue una mirada De salvaje Satisfacción Una mirada Que Le hizo creer Que Ginny Le había estado Odiando Durante todos Aquellos años De vida en común Después Ella le expresó Una simpatía Distante Pero cortés Que el símbolo Aceptara Durante los días Que siguieron Johnny Visitó A tres De las muchachas Que más Le habían gustado Desde Su llegada A Hollywood Seguía Conservando Una buena amistad Con ellas Las había ayudado Y en lo que Había podido Les había dado El equivalente De cientos De miles De dólares En regalos O en oportunidades De tipo profesional Se acostaban Con él De vez en vez De vez en cuando Pues bien En su rostro La misma mirada Del salvaje Satisfacción En aquel tiempo Comprendió Que debía Tomar una determinación Al igual que Muchos de otros Hombres En Hollywood Tiene que Convertirse En una persona Sin escrúpulos Ni sentimientos Muchos más Grandes productores Guionistas Directores Y actores Eran así Trataban a las mujeres Como Con egoísmo Y Sin consideración Ninguna especie Él también Debía Aprender A mirarlas Como seres Siempre dispuestos A la mentira Y a la traición Enemigos De las situaciones Apuradas O eso O decidirse A no odiarlas A continuar Creyendo En ellas Sabía Que no era capaz De dejar De amarlas Sabía Que algo Moriría En su espíritu Si no Continuaba Amándolas Al margen De las traiciones E Infidelidades De ellas El hecho De que las mujeres A las que Más apreciaban El mundo Se alegraban De sus desgracias No cambiaban Las cosas Como tampoco Importaba Que Aunque no En sentido Sexual Aunque no En sentido Sexual Le hubiesen Sido Infieles No tenía Alternativa Debía Aceptarlas En consecuencia A todas Hizo El amor A todas Las colmó De regalos A todas Ocultó El dolor Que le producía Su alegría Ante sus Tribulaciones Johnny Las perdonaba Consciente De que aquel Era el precio Que debía pagar Por las horas felices Que le habían Proporcionado Por otra parte Johnny Nunca había sentido Remordimiento Alguno Por haberle sido Infiel Jamás Se había reprochado La forma En que había tratado A Ginny Su insistencia En no Querer Otro Padre Para sus Hijas Pese a que No tenía La menor Intención De volver Con su Primera Esposa Con el Agraviante Además De que Así se lo había Manifestado A ella Misma Eso era algo Que había Conservado De sus Años De gloria Nunca había Sabido Darse cuenta De las heridas Que Infligía A las Mujeres Estaba Cansado Y dispuesto A acostarse Cuando se le Ocurrió Una idea Cantar Con Nino Valentí De pronto Supo Que era Lo que Más Podía Complacer A Don Corleone Descolgó El teléfono Y pidió Una conferencia Con New York Llamó A Sony Para pedirle El número De Nino Valentí Y enseguida Lo Telefoneó Nino Parecía Haber Bebido Más Que Él Parecía Haber Bebido Más De la Cuenta Como De Costumbre Hola Nino ¿Te gustaría Venir A Hollywood A trabajar Conmigo? Necesito Un hombre Del que Pueda Fiarme Pues No Sé Johnny El Empleo Que Tengo Con El Camión Es Muy Bueno Bromeo Nino Tengo Oportunidad De pasarlo Bien Con La Sama De Casa Y Además Gano 150 Dólares A la Semana ¿Qué Me Ofreces Tú? Para Empezar 500 A la Semana Y Te Garantizo Todas Las Citas Que Desees Con Estrella De Cine Hasta Que Quizás Te Permita Cantar En Las Fiestas Que Doy En Mi Casa Bueno En principio Me Interesa Pero Lo Consultaré Con Mi Abogado Con Mis Asesores Financieros Y Con Mi Ayudante En El Camión Contestó Nino Vamos Vamos Nino Déjate De Bromas Te Necesito Aquí Quiero Que Tómese La Ver Mañana Por La Mañana Firmaremos Un Contrato Por Un Año Sobre La Base De 500 Dólares Semanales Así Si Me Quitas A Una De Mis Amantes Favoritas Y Te Despido Al Menos Cobrarás El Sueldo De Todo Un Año Que Te Parece Se Produjo Un Largo Silencio Oye Johnny Te Estás Burlando Dijo Finalmente Nino Completamente Sobrio Hablo En Serio Muchacho Veo La Oficina De Mi Gente En New York Allí Se Preocuparán De Conseguir El Billete De Avión Y Proporcionar Algún Dinero En Efectivo Le Llamaré A Primera Hora De La Mañana O Sea Que Mejor Vas Por La Tarde Haré Que Te Esperen En El Aeropuerto Y Que Te Traigan A Mi Casa De Nuevo Se Produjo Una Larga Pausa Rota Por Nino Quien Con Voz Temblorosa Y No Precisamente Por Causa Del Alcohol Dijo De Acuerdo Johnny Johnny Colgó El Auricular Y Se Preparó Para Acostarse No Se Ve Sentido También Desde El Día En Que Rompió La Maqueta De Aquel Disco Johnny Fontanio Estaba Sentado En El En El En El 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 Estudio De Grabación Calculó Los Costes En Una Libreta Amarilla Habían Llegado Los Músicos Todos Conocidos Suyos Desde Los Años En Que Cantaba Con Orquestas El Director De Uno De Los Mejores Del País Se Había Portado Bien Con Él Cuando Las Empezaron A Había Aceptado Dirigir La Orquesta Como Favor Personal A Johnny Pues Le Sobraba Trabajo Nino Valenti Muy Nervioso Estaba Sentado Al Piano Con Un Vaso De Whisky En La Mano A Johnny Eso Le Tenía Sin Cuidado Sabía Que Nino Cantaba Exactamente Igual Aunque Hubiese Bebido Y En La Grabación De Ese Día Nino Apenas Si Tenía Trabajo Como Músico Eddie Nils Había Hecho Unos Arreglos Especiales De Diversas Viejas Canciones Italianas Y Sicilianas Entre ellas De la Canción Que Cantaron Johnny Nino En La Boda De Connie Corleone Johnny Quería Hacer La Grabación Porque Sabía Que El Don Se Sentiría Muy Complacido Aquel Sería Un millón De Ejemplares Desde Luego Pero Sería Un éxito Algo Le decía Que Lo Que El Don Deseaba En Compensación Por Su Ayuda Era Que Él Ayudara Nino Al Fin y Al Cabo Nino Era Otro De Los Ahijados Del Don Johnny Dejó La Libreta Encima De La Silla Que Tenía Al Lado Y Levantó Y Fue A Colocarse De Pie Junto Al Piano Hola Faisan Dijo Nino Nino Valenti Le dirigió Lo que Quería Ser Una Amistosa Sonrisa Pero Parecía Enfermo Johnny Le dio Unas Palmadillas En La Espalda Para Animarle Relájate Muchacho Si Haces Un Buen Trabajo Te Arreglaré Una Cita Con La Estrella Más Bella Y Famosa Que Hayas Visto Nunca Para Esta Misma Noche Nino Bebió Un Trago De Whisky ¿Y Quién Es Lassie? No Se Trata De De Anadun La Mercancía Está Plenamente Garantizada Nino Estaba Evidentemente Impresionado Pero No Pudo Evitar Bromear Un Poco ¿Y No Podría Ser Lassie? Wow 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 Y La Bañamos Con Jabón Sote Para Perros La Orquesta Inició Los primeros Compases De La Canción Johnny Fontana Escuchaba Atentamente Eddie Nils Dirigía Todas Las Canciones Luego Se Efectuaría La Primera Grabación Para El Disco Mientras Escuchaba Johnny Tomada Lentamente Tomaba Mentalmente Nota De Cómo Contaría La Frase Cómo La Cantaría Él De La Entonación De Sabía Que su Voz No Resistiría Mucho Pero Sería Nino Quien Cargaría Con La Mayor Parte Del Esfuera So En Realidad Él Cantaría Poco Excepto Naturalmente Que la Canción A Duo La Que Habían Interpretado Tendría Que Reservarse Para Aquella Canción Hizo Levantar A Nino Y Ambos Se Colocaron Frente A Sus Respectivos Micrófonos Nino Falló Nada Más Abrir La Boca Y Seguidamente Volvió A Equivocarse Es Que Quieres Hacer Horas Extra Le Dijo Johnny En Tono Amistoso Es Que Sin Mi Mandolina Me Siento Extraño Si Mi Mandolina Me Siento Extraño Alego Nino Johnny Reflexionó Durante Unos Instantes Sosten El vaso De Whisky En La Mano Dijo Al Fin Había Encontrado La Solución De Vez En Cuando Nino Bebía Un Trago Pero Lo Estaba Haciendo Bien Johnny Cantaba Suavemente Sin Forzar La Voz Limitándose A A Compañar A Nino Esa Forma De Cantar No Le Proporcionaba Satisfacción Alguna Pero Se Sorprendió Al Comprobar Su Propio Dominio De La Técnica De Diez Años De Vocalización Tenían Que Servirle Para Algo Dije Para Algo Cuando Llegaron Al Dúo La Última Canción Del Disco Johnny Lo Dio Todo Al Terminar Johnny Estaba Cantando Un Disco Más Que Tú Vas A Escuchar Y De Seguro Te Hará Recordar El Romance De Mi Vida Y De Tu Vida Y De Mi Vida Él Se Las Fugó Todas Todas Las Cartas Al Terminar Le Dolía La Garganta Los Músicos A pesar De Su Valentía Veteranía Y A Despecho De Hallarse De Vuelta De Todo Musicalmente Hablando Pusieron El Alma En Esa Pieza Como Tienen Las Manos Ocupadas Sosteniendo Los Instrumentos Aplaudieron Con Los Pies Para Demostrar Su Entusiasmo El Tambor Dedicó A Johnny A Nino Unos Magníficos Redobles La Grabación Contando Las Lógicas Interrupciones Duró Cuatro Horas Eddie Nils Se Acercó A Johnny Ha Cantado Usted Muy Bien Muchacho Le Dijo El Director Creo que puede Perfectamente Grabar Un Disco Tengo Una Canción Que Sería Perfecta Para Usted Johnny hizo un Gesto Negativo No No Nos Engañemos Eddie Dentro De Un Par De Horas La Ronquera No Me Dejará Ni Si Quiere Hablar ¿Cree Usted Que No Podrá Aprovechar Mucho De Lo Que Hemos Hecho Hoy Ni No Tendrá Que Volver Al Estudio Mañana Replicó Eddie Con Expresión Pensativa Ha Cometido Algunos Errores Pero Es Mucho Mejor De Lo Que Me Imaginaba En Cuanto A Lo Que Usted Me Ha Cantado Haré Que Los Técnicos De Sonido Arreglen Lo Que No Me Guste De Acuerdo Eddie ¿Cuándo Podré Escuchar La Grabación? Mañana Por La Noche En Su Casa Johnny Perfecto Gracias Eddie Hasta Mañana Tomó Del Brazo A Nino Y Ambos Salieron Del Estudio No Fueron A Casa De Ginny Sino A La De Johnny At Una Ducha Y Que Se Acostara Un Rato Por La Noche A Las Once Tenían Que Asistir A Una Fiesta Cuando Nino Despertó Johnny Le Dijo La Fiesta Será El Lunelli Hertz Club Las Mujeres Que Asistirán Son Todas Las Estrellas De La Pantalla Damas Admiradas Por Millones De Hombres En Todo El Mundo Muchos Darían Su Presencia En La Fiesta Tendrán Absoluto Objeto Buscar Un Hombre Que Quiera Darles Un Buen Repaso ¿Sabes Por Qué? Porque Lo Necesitan Se Están Haciendo Un Poco Mayores Y Como Todas Las Señoras Quieren Que El Asunto Se Desarrolle En Un Ambiente Distinguido ¿Qué Te Pasa En La Voz Johnny Preguntó Nino Y Es Que Johnny Había Estado Hablando Casi En Susurros Es Algo Que Me Ocurre Siempre Que Acabo De Cantar No Podré Volver A Hacerlo Durante Un Mes Pero La Ronquera Se Me Pasará En Un Par De Días Es Duro Eh Dijo Nini En Tono Triste Johnny Se Encogió De Hombros Escucha Nino No Quiero Que Bebas Demasiado Esta Noche Tienes Que Demostrar Esas Furcias De Hollywood Que Mi Paisán Tiene Clase Recuerda Que Alguna De Esas Mujeres Tiene Mucha Influencia En Todo El Mundo Del Cine Y Que Pueden Ayudarte Mucho Así Pues Se Educado Con Ellas Incluso Cuando Les Hayas Hecho El Amor Nino Se Estaba Sirviendo Un Trago Siempre Soy Educado Una Vez Subo Vaciado El Vaso Pregunto Sonriendo Bromas Aparte Johnny Puedes Presentarme A De Anadun No te Pongas Nervioso Dijo Johnny Las Cosas No Van A Ser Como Tú Te Figuras El Lonely Hearts Club Se Reunía Cada Viernes Por La Noche En La Soberbia Mansión De Roy McElroy Agente De Prensa Y Consejeros De Relaciones Públicas De Waltz Internacional Film Corporation En realidad La idea No había sido De McElroy Sino Del Práctico Cerebro Del Jack Waltz Algunas De Sus Estrellas Más Taquilleras Estaban Envejeciendo Sin La Ayuda De Las Luces Especiales Y De Los Genios Del Marquillaje Casi Parecían Abuelas Y Tenían Problemas Además Y Hasta Cierto Punto Habían Perdido Su Sensibilidad Mental Y Física Y No Les Era Posible Desempeñar El Papel De Mujeres Acosadas Por Los Hombres El Dinero Y La Fama Y Su Antigua Belleza Le Había Dado Una Personalidad Demasiado Fuerte Waltz Había Ideado Esas Fiestas Semanales Para Que Les Fuera Más Fácil Encoger Ellas Escogieran Amantes De Una Noche Que Si Pasaban Satisfactoriamente La Prueba Podrían Convertirse En Amantes Fijos Con Todas Las Ventajas De Tal Situación Se Derivaban Entre Ellas Iniciar Una Carrera En El Mundo Del Coche En Algunas Locaciones Aquellas Fiestas Iban Degenerando En Escandalosas Orgías Intervención De La Policía Incluida Para Evitar Lo Waltz Decidió Que Se Celebraría En Casa De Su Consejero De Relaciones Públicas Que Estaría Allí Para Sobornar A Los Periodistas Algunos Jóvenes Y Viriles Actores Que No Habían Alcanzado Todavía El Estrellato La Asistencia En La Fiesta De Cada Viernes No Siempre Era Una Tarea Agradable La Escusa Para Convocatoria De Aquellas Bacanales Era Siempre La Misma Un Pase De Pre Estreno De Alguna Película La Gente Decía Vamos A ver Que Tal Es La Nueva Película De Fulanito Así Generalmente Estaba Con Insinuarles Que Su Presencia No Sería Grata Y La Mayoría No Insistía Los Fases De Las Películas Se Efectuaban A Medianoche Johnny Y Nino Llegaron A Las Once El Roig McElroy Roig McElroy Era A Primera Vista Un Hombre De Una Simpatía Desbordante Bien Educado E Impecablemente Vestido Muchachos Ustedes Donde Era la Voz De McElroy Roy McElroy Caballero Muchoso Muchachos ¿Cuál Es la Cosita Aquí Dios Mí Una Voz De Hombre Pero ¿Qué Estás Haciendo Tú Aquí Preguntó Asombrado A Johnny He Querido Que Mi Primo Del Pueblo Vea El Ambiente De Hollywood Te Presento A Nino Explicó Johnny Estrechando La Mano Del Empleado De Waltz Después De Saludar También A Nino McElroy Exclamó Se Lo Comerán Vivo Luego Les Acompañó La Parte Posterior De La Mansión Al Patio El Patio El Patio Acristalado Abiertos Daban A Un Jardín En Medio Del Cual Había Una Piscina En El Lugar Se Encontraban Por Lo Menos Un Centenar De Personas Todas Con Una Copa En La Mano Las Luces Habían Sido Dispuestas De Modo Que Favorecieran El Rostro Y El Cutis De Las Mujeres Ni No Había Visto Todos Aquellos Rostros Muchas Veces En La Pantalla Desde Que Eran Adolescentes Sus Sueños Eróticos Habían Tenido A Muchas De Aquellas Mujeres Como Protagonistas Pero Ahora Al Verlas En Carne Y Hueso Se Sentía Un Poco De De Cercionado Nada Podía Ocultar El Cansancio De Los Espíritus Y De Los Cuerpos El Tiempo Había Dejado Su Huella Las Viejas Actrices Se Movían Con El Mismo Encanto Que En La Pantalla Pero Parecían Estar Hechas De Cera Incapacitadas Para Estimular A Ningún Hombre Ninguno Se Tomó Un Par De Copas Y Se Acercó A Una Mesa Cubierta De Botellas Johnny Lo Acompañó Y Poco Después Detrás De Ellos Se Oyó La Mágica Voz De 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 Anna Dunn Nino Como Millones De Hombres Nunca Podría Olvidar Aquella Voz Maravillosa Sin embargo De Anna Dunn La Ganadora De Dos Oscars Era Una De Las Mujeres Más Groseras De Hollywood En La Pantalla Su Encanto Felino La Había Hecho Irresistible Para Todos Los Hombres Pero En Sus Películas Nunca Había Pronunciado Las Palabras Que En Aquellos Si digo Las Palabras Que Ella Decía De Su Boca Que Es El Dios Mío Este Vídeo Podrían Censurarlo Eres Un Cerdo Johnny Tuve Que Ir Al Psiquiatra Y Todo Por Culpa De La Noche Que Tú Y Yo Pasamos Juntos Porque No Quisiste Acostarte Más Veses Conmigo Johnny Le Dio Un Beso En La Maquillada Mejilla Al Tiempo Que Respondía ¿Por Que Me Dejaste Sin Fuerzas Estuve Un Mes Tratando De Recuperarme Oye Diana Quiero Presentarte A Mi Primo Nino Es Un Muchachito Italiano Y Muy Raerte Además Tal Vez Consiga Satisfacerte De Anadon Examinó Fríamente Al Niño Al Nino ¿Le Gustan Los Pre Estrenos? Preguntó Johnny No Creo Que Haya Asistido A Ninguno Johnny Rió Porque No Le Acompañas Cuando Se Encontró A Sol A Con De Anadon Nino Tuvo Que Tomarse Una Copa Trataba De Mostrarse Tranquilo Pero Le Resultaba Imposible De Anadon Tenía La Nariz Respingada Y La Tez Clara Como La Mayoría De Las Bellezas Anglosajonas Y Él Nino La Conocía Muy Bien La Había Visto Sola En Un Dormitorio Con El Cuando El Malvado Clark Gable Acababa De Aprovecharse De Ella Le Había Visto Profundamente Enamorado Abrazando Al Hombre Que La Adoraba Y Le Había Visto Morir Al Menos Media Docena De Veces Siempre De Un Modo Emocionante Y Bello Le Había Visto Le Había Oído Y Soñado Y Aún Así No Estaba Preparado Para Escuchar Las Primeras Palabras Que Le Dijo Cuando Estuvieron A Solas Johnny Es Uno De Los Pocos Hombres Auténticos De Esta Ciudad El Resto No Son Sino Unos Desgraciados Incapaces De Satisfacer A Una Mujer A Nino Tomó A Nino De La Mano Y Se Lo Llevó A Uno De Los Rincones Del Salón Lejos De Cualquier Posible Competencia Luego Todavía Con Cierta Frialdad Le Hizo Algunas Preguntas Cerca De Su Vida Nino Pronto Comprendió Cual Era Su Juego Advirtió Que Estaba Interpretando El Papel De La Muchacha De Buena Sociedad Que Se Muestra Amable Con El Criado O El Chofer Pero Que No Tardaría Que No Le Daría Esperanzas Al Muchacho Si Ese Papel Lo Es Empeñar Spencer Tracy O Que Lo Haría Lo Posible Lo Imposible Por Conquistarlo Se Trataba De Clark Gabe No Importa Pensó Nino Y Sin Apenas Darse Cuenta Empezó A De Ana Que Él Y Johnny Habían Crecido Juntos En New York Y Que Habían Cantado Juntos En Clubs De Mala Muerte Nino Le Contó Maravillosamente La Encontró Maravillosamente Simpática En Un Momento Dado De Ana Le Preguntó ¿Sabes Cómo Consiguió Johnny Que Ese Cerdo De Jack Waltz Le Diera El Papel Nino Respondió Que No Ella No Habló Más Del Asulto Había Llegado El Momento Del Pre Estreno De Una Nueva Película De Waltz De Ana Doom Volvió A Tomar De La Mano A Nino Y Lo Condujo A Una Sala Interior De La Manción No Tenía Ventanas Y Estaba Amueblada Con Unos Cincuenta Sofás Para Dos Personas Colocado De Modo Que Las Parejas Pudieran Disfrutar De Aqueña Pequeña Isla De Semi Intimidad Nino Comprobó Que Al Lado De Cada Sofá Había Una Mesita Encima De La Cual No Faltaban Los Vasos Las Botellas De Licor Ni Los Cigarrillos Dio Uno De Estos A Deanna Se Lo Encendió Y Se Dispuso A Preparar Las Bebidas Para Ambos Todo Ellos Sin Pronunciar Palabra Poco Minutos Después Se Apagaron Las Luces Nino Esperaba Algo Atroz Pues No Embalde Había Oído Muchas Leyendas Acerca De La Depravación De Hollywood Pero No Estaba Preparado Para El Rápido Y Voraz Sondeo Efectuado Por De Anadun En Todo Su Cuerpo Sin Ni Siquiera Una Palabra De Aviso Nino Siguió Bebiendo Y Mirando Una Película Sin Hallar Sabor Algún A La Bebida Ni En Contrar Atractivo En Las Imágenes De La Pantalla Estaba Excitado Como Nunca Lo Había Estado Más Que Nada Por El Hecho De Que La Mujer Con La Que Se Estaba Había Doblado Ella Pobló Buena Parte De Sus Sueños De Adolescente Sin Embargo Su Virilidad Se Sentía En Cierto Modo Ofendida Por ello Cuando La Mundialmente Famosa De Anadun Hubo Terminado Su Largo Sondeo Nino Fríamente Le Sirvió Una Copa Y Le Ofreció Un Cigarrillo Mientras Con Voz Aparentemente Tranquila Le Decía Parece Una Buena Película ¿No? Siento Que El Cuerpo Contra El Suyo Estaría Esperando Que Le Diera Las Gracias En La Oscuridad Nino Se Llevó El Vaso Al Diablo Con Todo De Ana Le Estaba Tratando Como A Un Gigolo Sin Saber Exactamente Por Qué Comenzó A Sentir Odio Hacia Todas Aquellas Mujeres Estuvieron Contemplando La Película Durante Unos 15 Minutos Nino Se Apartó Un Poco Para Que Sus Cuerpos No Estuvieran En Contacto Finalmente En Voz Muy Baja De Ona Dijo No Te Hagas El Ofendido Sé Que Te Ha Gustado De Ana Dun Se Rió Y Luego Fue Fue Quieta Hasta Que Hubo Terminado La Proyección Cuando Se Encendieron Las Luces Nino Miró Alrededor Y Cayó En La Cuenta De Que Había Habido Mucho Movimiento A Pesar Del Silencio Imperante Durante La Proyección Alguna De La Damas Demostraban Por Su Expresión Que Habían Estado Muy Ocupadas Al Salir De La Sala De Anadun Se Apartó De Su Lado Para Acercarse A Un Hombre Maduro En Quien Nino Reconoció A Un Famoso Actor Sin Embargo Ahora Al Verlo En Persona Lo Encontró Vulgar Con Rostro Pensativo Nino Bebió Otro Trago Se Le Acercó Johnny Fontana Y Quien Dándole Un Golpecito En La Espalda Le Preguntó ¿Te Diviertes Muchacho? No Lo Sé Contestó Nino Sonriendo Es Todo Muy Diferente De Lo Que Me Imaginaba Cuando Regresé A Mi Barrio Podré Decir Que De Anadun Ha Buscado De Mí Johnny Se Ech A Reír Te Aseguro Que Si Te Invita A Su Casa Lo Pasarías En Grande ¿Lo Ha Hecho? Nino Negó Con La Cabeza He Puesto Demasiado Interés En La Película No Digas Tonterías No Hagas Tonterías Muchacho Dijo Johnny De Pronto Muy Serio Una Mujer Como Esa Puede Ayudarte Muchísimo Parece Mentira Todavía Tengo Pesadillas Cuando Recuerdo Aquellas Viejas Con voz de borracho Y sin preocuparle El que pudieran oírle Dijo Si Eran Feas Y Viejas Lo Reconozco Pero Eran Mujeres De Verdad De Anadun Estaba Cerca Volvió La Cabeza Nino Le Hizo Una Breve Reverencia No Eres Más Que Un Paleto Nino Dijo Johnny Y No Pienso Cambiar Replicó Nino Con Voz Pastosa Johnny Le entendía A la Perfección Sabía Que Nino No Estaba Tan Ebrio Cómo Quería Aparentar Que Lo Simulaba Porque Consideraba Que Era La Única Forma De Decir Ciertas Cosas Que Estando Sobrio No Quedarían Demasiado Bien Teniendo En Cuenta Que Johnny Era Ahora Su Nuevo Padrone Johnny Fontani Le pasó El brazo Por Los Hombros Y Amistosamente Le Dijo Eres Un Pillo Nino Sabes Que Tienes Contrato Por Un Año Y Que Digas Lo Que Digas O Hagas O Lo Que Digas O Hagas No Puedo Despedirte Que No Puedes Despedirme Dijo Nino Con La Gracia De Los Borrachos Claro Que No Pues Aguántate Por Un Instante Ante La Desocupada Despreocupada Sonrisa De Nino Johnny Notó Que La Irritación Empezaba A Dominarlo Por Los Años Le Habían Hecho Perder Buena Parte De Su Orgullo Por Otra Parte Últimamente Sabía Comprender Mejor A Los Demás Y Ahora Comprendía Nino Ahora Sabía Que Porque Su Antiguo Amigo No Lo Había Triunfado Ahora Sabía Porque Se Estaba Tratando De Destruir Todas Sus Posibilidades De Triunfo Nino No Quería Pagar El Precio Del Éxito Se Sentía Ofendido Por Todo Lo Que Johnny Su Amigo De La Infancia Estaba Haciendo Por él Johnny Le Tomó Del Brazo Y Lo Acompañó Fuera De La Casa Además Apenas Si Podía Sostenerlo En Tono Persuasivo Le Dijo De Acuerdo Muchacho Lo Único Que Te Pido Es Que Cantes Para Mí Por Lo Demás Haz Lo Que Quieras No Quiero Dirigir Tu Vida Lo Único Que Debes Hacer Es Cantar Para Que Ahora Que No Puedo Cantar Por Lo Menos Consiga Ganarme Algún Dinero Cantaré Johnny Repuso Nino Con Voz Apenas Comprensible Ahora Soy Mejor Cantante Que Tú Siempre Has Sido Mejor Que Tú ¿Te Enteras? De Modo Que Era Eso Pensó Johnny Sabía Que Nino Nunca Había Podido Competir Con Él Ni Cuando Ambos Cantaban Junto Ni Mucho Menos Después Cuando Él Johnny Fontani Estaba En El Apogeo De Su Familia Vio Que Nino Estaba Esperando Su Respuesta Vete Al Diablo Le Dijo En Tono Amistoso Ambos Se Echaron A Reír Como Antes Cuando Como Cuando Eran Más Jóvenes Cuando Johnny Fontani Se Enteró Del Atentado Sufrido Por Don Corleone No Solo Se Preocupó Por El Estado De Su Padrino Sino Que También Se Preguntó En Qué Quedaría Lo De La Prometida Financiación Si Había Ofrecido Para Visitar Al Don En New York Pero Le Dijeron Que No Le Convenía Hacerse Mala Publicidad Pues El Don No Lo Aprobaría Por Lo Tanto Esperó Una Semana Más Más Tarde Acudió A Verle Un Mensajero Privado Por Tom Hagen La Financiación Continuaría Pero Solo Para Una Película A La Vez Johnny Dejó Que Nino Se Las Arreglara De Su Modo En Hollywood Y California Y Este Se Lo Pasara En Grande Con Las Jóvenes Starlets A veces Johnny Lo Llamaba Para Salir Juntos Pero Sin Insistir Demasiado Cuando Hablaron Del Atentado Contra El Don Nino Confesó Una Vez Le Pedí Al Don Un Puesto En Su Organización Pero Me Lo Negó Yo Ya Estaba Cansado De Conducir Camiones Tenía Ganas De Ganar Dinero ¿Sabes Que Me Dijo? Que Cada Hombre Tenía Su Destino Y Que El Mío Era El De Ser Artista Me Deó Entender Que No Me Consideraba Un Hombre Duro Las Palabras De Nino Hicieron Reflexionar A Johnny El Padrino Debía Ser El Hombre Más Inteligente Del Mundo Había Adivinado De Inmediato Que Si Nino Hubiese Entrado En La Organización Solo Hubiese Conseguido Que Le Metieran Un Par De Balas En El Cuerpo Y Todo Y A Destiempo Por No Saber Distinguir Entre Las Personas Pero Como Había Sabido Que Sería Artista La Respuesta Era Obvia Porque Se Figuraba Que Él Johnny Le Presentaría Su Ayuda Y Como Había Llegado A Figurárselo Porque Sabía Que Él Johnny Fontane Le Bastaría Una Insinuación Para Que Prestase Su Ayuda A Nino Naturalmente Nunca Le Habría Perdido Que Lo Hiciera Se Limitó A Darre A Entender Que Le Complacería El Echarse Una Mano A Nino Ahora El Padrino Estaba Herido Y Por Lo Tanto El Oscar Volaría Sobre Todo Teniendo En Cuenta Todo Contra Jack Waltz Solo El Don Tenía La Influencia Necesaria Para Contrarrestar Cualquier Maniobra De Waltz Pero Ahora La Familia Corleone Tenía Otras Cosas En Que Johnny Había Ofrecido Su Ayuda Sin Embargo Hagen Muy Cortesmente Le Había Rehusado Johnny Estaba Muy Ocupado Con Su Película El Autor Del Libro En Que Se Había Basado La Que Protagonizara Para Waltz Había Terminado De Descubrir Su Nueva Novela Y En Respuesta De Una Invitación De Johnny Estaba En California Para Hablar Sin Agente Ni Estudios Por En El Segundo Lido Se Ajustaba Exactamente A Lo Que Johnny Deseaba No Tendría Que Cantar Era Una Historia En La Que Abundaban Las Mujeres Y El Sexo Y Uno De Los Papeles Parecía Hecho Especialmente Para Nino Pensó Johnny El Personaje Hablaba Y Actuaba Igual Que Nino E Incluso Le Parecía Físicamente Todo Lo Que Su Amigo Debería Ser Era Limitarse A Mostrarse Natural Johnny Trabajaba A Toda Prisa Sorprendiendo Comprobó Que Sabía Más De Lo Que Creía Acerca De La Producción De Películas No Obstante Contrató A Un Productor Ejecutivo Era Un Hombre Capacitado Pero Como Estaba En La Lista Negra Tenía Dificultades Para Encontrar Trabajo Johnny No Quiso Explorarlo A Pesar Johnny No Quiso Contrato Muy Satisfactorio Espero Que Así Me Saldrá Usted Más Barato Le Dijo Francamente Por ello Se Mostró Sorprendido Cuando El Productor Ejecutivo Le Dijo Que Debería Pagar 50.000 Dólares Al Representante Del Sindicato Los Contratos Y Las Horas Extras Entre Otras Cosas Solían Ser Fuente De Grandes Problemas Por Lo Que El Dinero Estaría Bien Empleado De Momento Johnny Pensó Que El Productor Ejecutivo Intentaba Extorsionarlo Al Tiempo Ese Del Sindicato Envíamelo A mí Dijo Johnny Ese Tipo Se Llamaba Billy Wolf Johnny Le Comunicó Pensaba Que Mis Amigos Lo Habían Arreglado Todo Me Dijeron Que No Me Preocupara Del Asunto De Las Cuotas ¿Quién Se Lo Dijo? Preguntó Goff Usted Sabe Perfectamente Quien Me Las Cosas Han Cambiado Replicó Goff Su Amigo Están Apuros Y Su Palabra Ya No Llegará Hasta California Bien Venga Venga A verme Dentro De Un Par De Días De Acuerdo Con Una Risa Con Una Sonrisa Goff Concluyó De Acuerdo De Acuerdo Johnny Puedo Llamar A New York No Le Servirá De Nada Resultó Que Si Sirvió Johnny Habló Por Teléfono Con Hagen Quien Le Dijo Claramente Que No Pagará Tu Padrino Se Enfadará Mucho Si Sabe Que Has Pagado Un Solo Centavo El Respeto Hacia Su Persona Se Vería Afectado Y Eso Es Algo Que El Don No Puede Tolerar Y Menos En Estos Momentos Puedo Hablar Con El Don Preguntó Johnny ¿O Prefieres Ser Tú Quien Hable Con Él Tengo Que Empezar El Rodaje Nadie Puede Hablar Ahora Con El Don Respondió Hagen Está Demasiado Enfermo Hablar Con Sonny Él Se Encargará De Arreglar El Asunto Pero Recuerda Que No Quiero Que Pagues Ni Un Centavo Si Algo Cambiara Te Lo Haría Saber Moleso Johnny Colgó El Auricular Los Problemas Con El Sindicato Podrían Encarecer Mucho La Película Además De Demorar El Trabajo Por Un Instante Considero La Posibilidad De Pagar Los 50.000 A Goff Sin decir Nada Después De Todo Ni El Don Ni Hagen Le Habían Ordenado Nada Al Respecto Hagen Se Había Limitado A Darle Un Consejo Por Si Por Así Decirlo Pero Decidió Esperar Unos Días La Espera Hizo Que Se Ahorrase 50.000 Dólares Dos Noches Más Tarde Goff Fue Encontrado Muerto En Su Casa De Glendale Ya No Se Problemas Laborales Johnny Se Sintió Un Poco Afectado Por El Final De Goff Era La Primera Vez Que El Largo Brazo Del Don Daba Un Golpe Tan Cerca De Él